¿Qué ha pasado rechazo a la propuesta de elecciones en diciembre? Definitivamente es un esfuerzo más de la cooptación de poderes que lleva adelante la dictadura venezolana, en ese proceso gradual que empezó con el gobierno de Chávez y que definitivamente se ha acelerado ese proceso desde la asunción de Nicolás Maduro como presidente, hasta llegar a un término en el cual está absolutamente deslegitimado como presidente, deslegitimado a las elecciones en las que se religió, deslegitimado además ante la comunidad internacional y obviamente con todos los temas de justicia pendiente. No existe en la comunidad internacional un caso semejante, o sea, denuncias, acusaciones, sentencias de corrupción, acusación y procesos de narcotráfico, acusaciones y procesos de investigación de crímenes de lesa humanidad. Todo eso, todo eso es la dictadura venezolana hoy, todo eso son los dictadores venezolanos hoy. Obviamente que ese proceso de cooptación de la Asamblea Nacional no puede ser aceptado por la comunidad internacional, debemos ser claros al respecto, debemos rechazar esa propuesta, esa idea, y cualquier atisbo que exista en cualquier margen político de tratar de validar ese proceso o tratar de hacer parecer normales las relaciones con la dictadura venezolana. Definitivamente es inaceptable desde todo punto de vista. Estas elecciones son un mecanismo más de impunidad, son un mecanismo más de cooptación de los poderes del Estado. Los usurpadores deben irse, los usurpadores deben ser juzgados por sus crímenes.